Chris Froome sufrió un incidente con un espectador que poca gente vio durante la retransmisión y es que justo al pasar sobre la pancarta del kilómetro 3 un desarmado le propinó un escupitajo su compañero de equipo Pulse se quedó estupefacto delante de esa acción y como se ven las imágenes miró rápidamente hacia atrás para ver que su líder se encontraba bien sabemos que Froome es odiado por muchos pero también querido por otros y aunque la gente crea que el equipo Sky no juega limpio debemos tener respeto hacia este corredor que nos ha hecho vivir unas últimas jornadas del Giro muy intensas y a la vez épicas y ya que como bien dice la justicia todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!